A ver, ya Este buen subió en su momento en las No sé cómo hacer ahora Difficult, no le tengo tanta fe No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Ya, a Fercito le tengo fe A Filopo no A Fixi A Luquita Frosty A Frosty Twice Lo conozco solo porque castea con Nick Daum No lo cacho más Pero mira este weón está etiquetando a Yoda Y weones, insano No, que no invitamos ya en Mago Puta, pa' mí fue troll de invitar a Jack Mago, weón Porque es troll, weón O sea, como que es de cagón Pero también es troll Porque el weón llegó a rank 1, rank 2 en BR Weón, simultáneo O sea, es un weón que hay muchas chances de que lo gane, weón Pa' mí es troll Porque siento que como que le caga la diversión un poco el torneo Hachi, a Grafo le tengo fe A Godeto no tanto A Hachi sí No los conozco a estos A Kimi no le tengo fe No los conozco, no los conozco, no los conozco A Lesmar, puta, a veces sube Mayer sin Vamos a jugar Mayer sin kickdown Le da más nivel al torneo Mejor que tenés puros weones O sea, obvio que le da nivel Pero puta, pa' eso metía puros pro player, po' weón Es que un culiao que llega a rank 1, rank 2 Siempre en BR Es como mucha diferencia, po' weón Yo El otro día hablamos con el Mayer El Mayer me dijo que se tenía fe para llegar a Master 100 LP Que eso es una mierda Así que no se tiene nada de fe Voy a empezar con doble Contra el Zayla, si empieza con la E lo hago pico No voy a puchar, porque me van a campear hard ¿En serio esta weón? De verdad, culiao ¿Por qué todos los juegos me campean tanto, weón? Me cagó la línea, weón Viste, culiao, empezando con la Q contra un cazadín ¿Qué cagón? Weón, pero ¿vieron chat? O sea, yo no sé si me hago la estrellita o qué, weón Pero yo siento que me campean de más, weón A ver si igual digo ya, igual me creo estrellita Bichita de ley, weón Pero me campean mucho, weón Ok, este tipo nos paga muy bien, weón Debería poder farmear free en early Y después hacerlo pico No sé por qué están invadiendo con un cazadín, weón Yo no puedo hacer nada en early Le gano los trades con el cazadín con Thandler, weón Contra los mili del Thandler con cazadín, weón ¿Está re low? ¿Este guante pió? Ah, no Oh, que la trolí de culiao Oh, pensé que no tenía flash Bueno, no sé por qué pensé que no tenía flash Si no tenía flash, le quedé al Thandler con la ley y morí Yo voy a subir al level 6, así que después no me van a poder conquer Eh, voy a puchar y a baquear de bueno Si el jungler es un autilo Voy a baquear al toque, weón ¿Se está armando gota con este bicho? ¿Qué vas a hacer para los 100k en YouTube? No sé, no he pensado O sea, weón, me queda al doble, weón Literal, weón, yo tengo YouTube hace como 5 años, weón De ahí a que llegué a 100k Faltan el doble de lo que tengo Así que no... Probablemente me retire antes, más o menos Puta, bacán que me apoyen a los streams tryhard, weón Porque tengo ganas de... O sea, no quiero dar la pena en el solo boom No puedo ir al solo queue Así que tengo ganas de jugarlo bien, weón Así que, fuera de weón, bacán que apoyen a nuestros streams Probablemente estos días voy a estar streamiendo todas las mañanas Solo queue, sí O sea, con handcam, tryhard Y en las tardes streamiendo, normal Pero quiero aprovechar las mañanas para dejar de dar harto Gracias seguida por los dos meses y por la buena onda, culiado Todos sabemos que va a jugar una semana y listo Yo no No, Mayer, está loco, cara Yo voy a jugar tryhard Sería una paja que todos jueguen una semana y después la caguen, weón Después nunca más nadie va a hacer un torneo ni una wea acá, weón ¿Qué gana si gana el solo boom? No sé cuántos dólares son, pero... Sé que el pozo son 6.000 dólares Pero no creo que todo sea para el primero No tiene sentido Probablemente sean 3.000 dólares por ahí Que es caleta de plata, culio Así que... Te farmea 2 por 1 Pégate un rameo a la vein Es que no creo que la... Es que no estoy muy fuerte ahora, weón Si el Kassadin en el y tiene que pura formión Yo te la tengo que... No cagarla, weón Con Kassadin lo único que tienes que hacer es no cagarla Y ganar el juego solo, weón Campeón Estúpido Mmm... Ay, es que lo puedo matar, pero si me llega... Ok Lo mato, weón ¡No! ¡No! ¡Me hizo mierda! ¡No! Se le... ¡Ah! La traje Ah, pido perdón, chat Me estompié Se le devolvió la W de jugo Ust, pensé que tenía más daño, weón Me cago con la R, weón Me unplayó, me unplayó Me demoré mucho Es que... ¿Saben por qué me demoré mucho? Porque estaba la teleguenta de arriba de la torre Y fuera, weón, no quería auto atacar la torre, weón No quería auto atacar la torre Chat, qué doli, weón Chuta, ¿uno más? ¿Algún, weón? Todos los juegos la misma puta mierda, weón La misma puta mierda, culiao Oh, se me ve la cornetoflica ahora Oh, me saco una skill acá ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡God! ¡Una kill! ¡Saco dos kills y ganó el juego solo! ¡Ganó el juego solo! ¡Ok! ¡Nice! ¡Qué rica en mi boquita, weón! Ah, ¿sabes qué? Voy a romear, culiao Estoy aburrido Si, total, ya ganamos Estos weones va 7-0 el real con esta kill, weón Vamos a debear a este feo culiao ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, larva? Puta, me tan pench con mierda, weón Ah, qué chucullado, weón ¿Me caga, weón? ¡Ah! Ok ¿Perdón? Hoy estoy subiendo mucho Mucho LP, culiao Estoy insano, che Se vienen los 700 LP a vivo Lo mejor que por fin estoy ganando en stream Le sacamos la plantita Lo bloqueamos, le pegamos Y le vamos ¿Está GM todavía? No, estoy challenger 600 LP Estoy como todo Uy, ahuevonao Ahuevonao, estúpido Vos no entendís que yo estoy en sobrepeso Culiao me puede dar un ataque cardíaco, weón El gistrés culiao, estúpido, weón Con esta creo que subo a top 55 El server por ahí El R, el de Fix, no, iría 0 a 7 Iría al revés Al fin Rocky jugando bien la sube La cagó malo que me wearon porque estaba jugando mal Hubieron un tiempo que estaban muy pesados los culiados Con que estaba jugando mal, weón Me la tenían más baja Fuera de hueveo aproveché que me enfermé Y me puse a jugar bien, weón Editen esa wea para reír por favor, se los pido, weón ¿Qué switch tengo? Tengo los Cali Cream Son super caros creo O no sé, los que me hicieron el teclado me dijeron que eran caros Cali Cream Son más ricos que la mierda Bueno, Kasadin, approve Chat, approve o no? Está aprobado para empezarlo a jugar por el solo La música pa' que tú no pares Baila, baila, baila Aprove Lo han publicito el video Ok Ok Me quedé sin maná, culiao 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 Culiao, me quedé sin maná No puedo creerlo, weón Los mataba a todos, weón En serio En serio Oh, la troleamos, eh, la troleamos muy feo ahí Dimos como 10 shutdowns Onda, ahora la única forma De volver a los juegos en el LoL Es con los shutdowns Y dimos todos los shutdowns posibles Ah, el set que está en Mulfing Repartiendo cocacho en el hocico Tac, tac Cut Vamos a buscar a alguien en la side Oye, Kain va a 0-7, weón Al final a la Bain le fue bien Pues weón, va a 7-5 Que weón el stream de Juliostito No, Juliostito juega con unos Unos reggaeton boys A lo vio A lo vio, hermano Que el otro día me mandó su playlist Lamentable ¡Comeme! ¡Qué rico! Hace tiempo que no me comían ¡Las ué! ¡Qué rico, Juliado! Por fin se me dio el chat Chat, chat se me dio, weón Ha pasado tiempo, weón A ver, vamos a cargar BRs Y vamos a matar a la cristana Atentos Una más Una más y te pego Baja Murió, 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 murió Baila, baila, baila Baila con Chetumare Ni siquiera le pegué con la R, weón ¡Dale, Ricardo, culiao! ¡Dale, Ricardo, culiao! ¡Loco, loco, loco! Baila, baila con Chetumare ¡Mueve, mueve, mueve, mueve este gato, culiao! ¡Mueve este gato, culiao! ¡Ah! Me vuelvo loco, con Chetumare Me vuelvo loco La saco, la saco La saco, la saco, amigo Tengo que hacer así nomás La saco, la saco Saco la cornetófica ¡Ah! Chat, culiao, se me volvió loco Se me volvió loco el chat, culiao Ya, me vuelvo loco Y también escuchar ¡Ay! Un chau Me río, me... ¡Uh! ¡Ah, Chat, culiao, me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! No estoy ni ahí, no estoy ni ahí Saquen las líneas, saquen las líneas Estoy ni ahí, Chat, culiao, los mata a todos Voy, voy uno de cinco, voy uno de cinco Me voy a tirar, me voy a tirar dos cinco ¡Ah, Chat, culiao, loco, Chat, culiao, loco! La voy a sacar, la voy a sacar ¡Ok, la saco, la saco! ¡Ah! Se me dio la corneta Dale, conchetumare ¡Vamos, vamos! ¡Sin miedo, culiao! Chat, ¿me tienen miedo a algo ustedes? No tienen miedo a nada ¡Acá, conchetumare! ¡Vamos, vamos, conchetumare! ¡No estoy ni ahí! ¡Dale, conchetumare! ¡Vamos para atrás! ¡No estoy ni ahí! ¡No estoy ni ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Toma, feo culiao! ¡Ven! ¡Toma, cuenta y pasa, pico! ¡Toma, conchetumare! ¡Gánenla, gánenla! ¡Datela, po, jueón! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es real! ¡No puedo creerlo! ¡Soy triste! ¡Vamos a perder este juego! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ooooh! ¡Pinchito! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pleaaase! ¡Ah! ¡Asecinato a farts! Trauman, el Truman, Truman de Legend Ok, estoy feliz Se sube el EP Me tengo mucha fe para el solo 1 Estoy recuperando toda mi confianza 1, 2